¿Qué pasa si la buscas y estás atento? ¿Qué pasa si la buscas y estás atento? En el ámbito de los emprendedores, yo he dedicado muchos años a hacer esa travesía del desierto, hablando de emprendedores, hemos hecho programas en diversas televisiones autonómicas, hemos hecho un programa de casos de emprendedores a través del FESID, en un pequeño concurso que se convocó. Hay casos amenables, hay casos de auténtica heroicidad, hay un talento absolutamente extraordinario, pero apenas afloran, salvo los dos o tres más conocidos, y de tanto en tanto en los medios de comunicación. Hay otra realidad, y esa realidad se hace en las universidades politécnicas, se hacen los parques tecnológicos, se hacen las fundaciones, se hacen empresas privadas o públicas. Es igual con iniciativas que emprendedores y emprendedoras que no aparecen. Un amigo me decía en Twitter el otro día, que es el secretario, o ha sido hasta el secretario de Innovación de la Junta de Andalucía, que deberíamos crear un telediario con todas aquellas noticias que nos salen normalmente los telediarios. Me pareció una idea francamente interesante, apasionante e innovadora, entre otras cosas para poner en marcha otro tipo de realidad, de realidad reflejada. Es decir, ¿qué es lo que queremos hablar aquí? Y seguro que saldremos de aquí mucho más fortalecidos en la idea de comunicar mejor, porque vamos a escuchar primero a los emisores, por lo tanto, vamos a escuchar a personas que tienen su poder, tenéis, mucho de vosotros, información que puede interesar a los medios, y eso es el emisor en el esquema clásico de comunicación, de emisor, mensaje y receptor. Y después hablaremos con los receptores, o escucharemos a los receptores, que son periodistas, personas con responsabilidad en distintos medios de comunicación, que son receptores intermediarios, si se te permite la expresión así, porque ellos son los que lo van a lanzar más allá después al gran público, independientemente de que probablemente a través de las redes sociales, según iniciarán antes, tenemos otros mecanismos para poner en marcha todo esto. Así que lo que vamos a hacer aquí es conectar mejor los centros emisores de noticias con el receptor intermediario, que son los medios. Y debemos conectar y debemos hacer mejor nuestro trabajo, los que emitís o podéis emitir, y los que debemos recibir, para después volver a emitir. No vamos a entrar en muchos detalles, pero sí me gustaría dar algunos elementos concretos. ¿Qué quiere decir emitir mejor? Pues emitir mejor quiere decir, por ejemplo, que las noticias que enviamos a los medios de comunicación, con ánimo y con esperanza de que sean reproducidas, estaría bien que estuvieran mejor formuladas. Aquí lo hacen bien, en todas y excepciones, pero con todas las noticias, no es la media. Yo me quiero amparar en un pequeño, unas pequeñas notas, un decalgo que en una reunión como esta lanzó Javier Gregori, que es un periodista científico de los informativos de la cadena SER, y además profesor de la Universidad Carlos III. Yo me encontré con él, que me hacía el programa Hora 25. Ya entonces era, entre comillas, el periodista verde, pues está por aquí Javier, será un placer saludarte, el periodista verde en la cadena, pero defendía por su sensibilidad un espacio propio para hablar de innovación, para hablar de investigación, para hablar de cuestiones científicas, y ahí sigue, haciendo un trabajo admirable, como otros colegas también en otros medios de comunicación. Pero nos dice Javier Gregori, en una de sus intervenciones, que la noticia científica es como la narración de un descubrimiento, ¿no?, que interesa al receptor, pero solo si lo planteamos de una forma científica. Y él da algunas pistas, él dice, enviemos textos ágiles y claros, no enviemos una miniconferencia, porque no va a ser atendida en los medios ni va a haber el tiempo necesario para estudiarlo. ¿Por qué no añadimos, dice, algunas imágenes sugerentes? ¿Por qué no algunos gráficos, algunos esquemas, para hacer más comprensible la exposición de los datos y de las estadísticas, algunas comparaciones? Él habla de factores importantes, esos lo son, que lo presentemos bien. Pero a veces, la proximidad de los hechos narrados a los periodistas nos viene muy bien. Saludaba a un joven periodista cuando entraba aquí de Zaragoza, del pequeño parque tecnológico, y me hablaba de Huesca, que me incluye de referencia. Ahí hay un parque tecnológico, el parque de Hualca. Una noticia que sucede allí, pues no pensemos solo en las grandes revistas científicas, o en El País, o en Radio Nacional de España, o en Televisión. Empecemos por el diario de la Alta Aragón, que es el periódico de allí. Interesemos después a un periódico regional, como el Heraldo de Aragón, porque esa noticia producida allí, mucho más cercana, tiene una relevancia, pero si empieza allí, puede ir a otros, puede, como una bola de nieve, puede ir adelantando. Como hay periodistas al frente, normalmente, de las oficinas de prensa, etc., pues pongamos un titular informativo, incluyamos una declaración del máximo responsable del proyecto y ayudémosle a que esa frase sea atractiva, porque muchas veces uno no puede tener la cualificación profesional de hacer una investigación muy relevante y, al mismo tiempo, ser un comunicador excepcional. Vamos a echarle una mano, ¿no? Vamos a traducir, veo que se sonríe por ahí Esperanza y otras personas, porque a los directivos, a los investigadores, a los científicos, hay también que ayudarles a traducir para que lo entienda. Primero el periodista, después el gran público, y no hablemos simplemente como si estuviéramos emitiendo un informe técnico solo de comprensión posible para técnicos. Pues pongamos el teléfono de contacto de un especialista de la empresa, pongamos una pequeña nota sobre la historia de la empresa y hagamos un gran esfuerzo por sintetizar. Todo eso se puede y se debe hacer en muy poco espacio. O no hemos aprendido con Twitter a tener que escribir en poco más de 100 caracteres. Bendito el que lo inventó, porque nos ha ahorrado realmente tantas explicaciones de muchas personas que para decir lo mismo que dicen en un tuit necesitan 8 o 10 folios. Decía el otro día una persona, decía, nada podemos sintetizar si no lo comprendemos bien. Si no comprendemos bien lo que queremos comunicar y lo que hablamos, llenaremos de ruido, diremos palabras que no nos conducirán a nada. Comprendamos bien qué es lo que hay, hagamos un esfuerzo de síntesis y entraremos mucho mejor en los centros de emisión. En este caso, aunque sea el receptor, el periodista. Hay otras notas, hay personas que nos están diciendo, bueno, procuremos evitar los términos en inglés. A veces es inevitable, pero muchas personas, y lo saben ustedes, hacen del inglés un elemento de exhibición y no es absolutamente necesario en buena parte. O contemos que son las siglas, porque las siglas muchas veces solo lo saben aquellos que están dentro de ese submundo, de ese... Reconocen el argot, pero el resto de público, entonces, no se interan, utilicemos mejor, la página web corporativa, etcétera, etcétera. Eso, en cuanto a las emisores. Es decir, ustedes, en buena parte, tienen la responsabilidad de emitir si quieren ser eficaces. Ahora entraremos detalles. Pero vamos a ver qué pasa en el otro lado de la barrera. ¿Qué pasa en los medios? Después nos pondrán, seguramente, reflexiones enormemente interesantes. Yo las escucharé con interés y aprenderemos todos de qué es lo que sucede, porque no es lo mismo la prensa que la radio y que la televisión. Miren, en los medios, decía al principio, y no por una ironía, que nos vendría muy bien innovar, porque todo trabajo, pero también el de comunicador, en las redacciones de los telediarios, de la prensa y de la radio, he tenido la suerte de estar en los tres medios, hay una inercia, hay una rutina, y hay que pelear contra esa inercia y hay que pelear contra esa rutina, porque el peso de la agenda, de la agenda establecida, es determinante. Hoy es lunes, cuando centenares, miles de redactores han llegado a sus redacciones en cualquier medio de comunicación, tienen la agenda, buena parte de la agenda hecha, porque se reunirá a las once el Comité Ejecutivo del Partido Popular o del Partido Socialista, el que sea, es igual, habrá una reunión de la CEIM u otra de la COE, o habrá los sindicatos que han convocado otra rueda de prensa, a ver cómo se abre. En una ciudad como Madrid hay más de 70 ruedas de prensa todos los días, y es muy difícil cubrirlas todas, pero los periodistas, cada vez, en una situación, desgraciadamente, mucho más precaria y con poca posibilidad de especialización, andan como locos corriendo de unas ruedas de prensa a otras, pero todas esas son ruedas de prensa convocadas, es lo que llamamos la agenda. Y entrar en la agenda de los periodistas es realmente bastante difícil, pero cuando se entra, se experimenta una sensación de frescura en aquel medio, sea el que sea, experimenta una sensación de innovación, de renovación, de frescura, de rotura, por fin, de la inercia, que es realmente interesante. ¡Gracias!